Música Diversas personalidades de la región participaron en este evento y reconocieron la labor de las personas condecoradas. En este evento hizo presencia el director de FENALCO a nivel nacional, Pedro Alejandro Marunmeyer, y entregó un balance de cómo está el comercio hoya caucano a nivel nacional. La seccional del Valle del Cauca es una de las más importantes del país, es una seccional que tiene un desarrollo extraordinario, que da ejemplo y que genera una gran cantidad de actividades por el bien de la comunidad empresarial y comercial del Valle del Cauca. Yo creo que es muy importante todo lo que se haga en pro de la educación de las nuevas generaciones para que emprendan y hagan empresa y también en segundo lugar todos los esfuerzos que se puedan hacer desde las instituciones públicas y privadas de los gremios para buscar la formalización de todos los empresarios de Colombia. Por su parte, la presidenta de la Junta Directiva de FENALCO, Tuluá, entregó un balance de la noche de los mejores. Feliz de toda la asistencia, de ver cómo este es un evento tan importante para la ciudad, donde se le reconoce el trabajo a los comerciantes y empresarios que generan riqueza y progreso para nuestra región centro-vallecaucana. Bueno, hablemos de este evento, ¿por qué crear la noche blanca, la noche de los mejores, en donde muchos de las personas que asisten y que son nominados a estas categorías son personas trabajadoras que llevan muchos años aportándole al municipio? Bueno, yo me atrevería a decir, sin lugar a equivocarme, que este es el evento social más importante que tiene la ciudad, porque pues reúne a todos los comerciantes y empresarios de la ciudad y la región. Entonces, pues es una noche supremamente importante porque se exalta su gestión, su labor, el aporte que le hacen a la comunidad, generan empleo de buena calidad, tienen buenas prácticas comerciales y esto genera valor para la ciudad. A este acto también participaron diferentes personalidades. Pues muy bueno porque finalmente Menalco, como lo dijo el presidente del gremio, es el gremio más importante del país y tenemos la fortuna de ser una de las 20 ciudades que tienen sede de Menalco. Eso significa el poder que tiene el comercio en la ciudad y este evento lo que hace es reconocerle a estas personas los méritos que han logrado a través del desarrollo de su actividad comercial en la ciudad. Así que muy meritorio y muy bueno el evento. Nos complace demasiado en gran medida que Menalco haga un reconocimiento a una gran cantidad de personas, comerciantes que aportan todos los días a que el centro del valle crezca, a que tenga generación de empleo. La empresa es justamente la que genera la riqueza en una región. Y por eso cada uno de los empresarios, personas, entidades que han tenido el reconocimiento de Menalco para hoy significan que es también una ciudad y una región la que les rinde tributo y la que les hace ese reconocimiento. Valorar muchísimo el cubrimiento y Menalco, que es una entidad que agremia, que estimula a todos estos líderes y hoy en la noche de los mejores, es que bueno poder estar acompañándolos.